Ya. En este caso me dice cuántos elementos tiene el intervalo. Para que entiendas, lo voy a dibujar. Intervalo es una porción de la recta numérica. Una porción de la recta numérica es intervalo. Ok. Para eso vamos a dibujar. Dibujando te vas a dar cuenta de qué hablamos. Mira. Lógicamente al centro tiene que estar el serapio. El serapio. Ya. El cero. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahora. Este de acá es 3 positivo. Entonces vamos a encontrar el 3 positivo que más o menos se encuentra aquí. Este más 1 positivo, 2, 3. Ya lo ubiqué el 3 positivo. Hasta ahí alguna preguntita. Ya. Correcto. Ahora lo tengo que ubicar el menos 8. Empezamos. Este será menos 1. Este será, profe, menos 2. Este será menos 3. Menos 4. Mira. Nota que cada vez que aumenta se va alejando del 0. Menos 6. Menos 7. Y llegué a menos 8. Ese es el otro número que está indicando. Que es el menos 8. Bien. Ahora. Ahora. Entonces, amigos lindos preciosos. Guapos. 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 Príncipes. ¿De quién? De tu mamá. De tu mamá. De tu mamá. Mira papita. Mira, mira. Esta parte que estoy pintando viene a ser el intervalo. Esa parte es el intervalo. Esa es la porción de este números. Ahora. Escúchame, por favor, hijito. Aquí viene lo que tienes que analizar. Este signo está indicando que es abierto. O sea, ¿qué significa? Que acá la puerta está abierta y se pueden escapar por ahí. Ok. Este signo que está así es cerrado. Cerrado. O sea, que aquí no se escapan. Está cerrado. Entonces, escúchame. Cuando es abierto, el 8 no juega. Cuando es abierto, el 8 no juega. Cuando es cerrado, el 3 sí juega. Entonces, los números son estos. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Este no es considerado. Ah, no. Sí es. Elemento dice. Perdón. 8, 9, 10, 11. Por si acaso, aquí estoy contando. Ya. Entonces, a la pregunta. ¿Cuántos elementos tiene el intervalo M? M tiene 11 elementos. Así de fácil. Sí va a haber tarea. Ya. Copien calladitos. M tiene 11 elementos. Copien, por favor, calladitos. Copien calladitos. Ya. A ver, hijitos. Para hacer intervalos, lo que nos ayuda es el dibujo. Oh, esto me ha salido, chueco. Vamos a ver si es cierto, hijo. Ya, vamos a ver si es cierto. A ver. A ver al cine. Mira. Mira. Hey. Si te das cuenta, el valor de A es positivo. O sea, que ambos números están en positivo. Ahora, tenemos que trabajar entonces del 0 al positivo. Acá, ¿qué número estás señalando? 4. Entonces, vamos a llegar a 4. Más 1. Un ratito, papá. Más 2. Anda, mamá. Vuelve rápido. Más 3. Más 3. Más 4. Ya. Ahí ya tengo el primer número. Anda, vuelve rápido. De. Ya. Ahí está. Ahora, el detalle, el detalle está aquí. Escúchame. Dice que el intervalo. Anda, vuelve rápido. ¿Cuántos elementos tiene? 5. Ya. Entonces, es necesario contar, pues. Ahora, Pedro, 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 escucha. Del 4 que es cerrado, el 4 interviene. Entonces, contamos acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, hasta aquí es el intervalo. Pero, 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 es abierto, tigre. Entonces, cuando es abierto, el 0 interviene. No. No. Entonces, el primer valor es 1. Pero, 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 ten en cuenta que tiene que ser a 0. Entonces, a sale ser apiojo. A sale ser apiojo. Porque tiene 5 elementos. Ya está. 5 elementos. Ya. Ya. No estoy en broma para chistes. Pero. Ya. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver. Para que está haciendo chiste, broma. Escúchame. Escúchame. El intervalo es desde aquí. A ver, a ver, un latito al tigre. Un latito al tigre. Ya. El intervalo es desde aquí hasta aquí. ¿Cuántos elementos debe tener? Cuánto. Cuéntame, cangrejo. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Por qué no el 0 no se cuenta? Y todo. No. No, papito. Escúchame. 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 Tiene 5 elementos. Pero el 0 no juega. Ya. Quedan 4. Pero en la, en la expresión que nos dice, debe haber 5 elementos. Si hay 5 elementos, necesariamente entra a jugar el 0 en el conteo de elementos. Pero si tú resuelves, ya no le consideras al 0. Ahorita no estamos resolviendo nada. Solamente estamos contando elementos. Claro. Una respuestita. Ya. Muy bien, hijito. Bien. Ey. Ahora sí, hijitos. Esta operación, es una operación matemática. Ahora sí, consideramos si está abierto o cerrado. Julio. Ahora, ¿cuál debe ser? No puede ser. Desde 4. Sigue. 5. 6. 7. 8. Hasta ahí nomás. Porque está abierto. Porque está abierto el 10, ya no juega. Se escapa. Se escapa. Ahora. L. El 1 se escapa. Queda 2. 3. 4. 5. 6. 7. El 8 se escapa. Ya. Ahora. Ey. Unión es juntar los dos conjuntos. A ver, vamos a juntar en uno solo. Ya. En orden. En el primero. 2. 3. 4. Se repite acá. 4. 5. Se repite acá. 5. 6. Se repite. 6. 7. Se repite. 7. 8. También es necesario a todos colocar. Unión significa colocar a todos. ¿Ah? Esa es la respuesta. Anda, mamá. Voy rápido. Ya, 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 ya. Miren. Voy a colocar los elementos de acá. El menos 3 interviene porque es cerrado. Menos 3. Menos 2. Menos 1. 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Como está abierto, el 7 se escapó. Ahora, de M. Está abierto, se escapó el 3. 2. Ah, perdón, perdón, perdón. 4 es. Perdón, perdón. Mi cebro se ha volteado. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ahora, escúchame. Ey. Este signo son los números que se repiten. Nada más. Nada más los que se repiten. Ya. Se repite, claro. 4 se repite. 5 se repite. 6. Y 6 la respuesta se repite. Ah, listo. ¿Algo más se repite? Esa es la respuesta. Copia bonito, compadre.